El cuadrante está controlado, somos los autores intelectuales, cuatro países, más de cincuenta estaciones y millones de oídos, nos dan el liderazgo absoluto. Coordenadas, Ecuador número seiscientos, Colonia Guadalupe, Monclova, Coahuila, X, H, M, F, diez mil watts de supremacía, aquí no más. La mejor FM, noventa y seis punto tres. Un concepto de MBS Radio, una emisora de NRT México.